Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres, el bendito es el fruto de tu ventre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Santa María, rega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, 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 Dios te salve María, llena eres de gracia,